Muy buenos días hermano, que el Dios Todopoderoso bendiga mucho a su pueblo. Dios me ha dado esta oportunidad para estar de nuevo con ustedes. Es un gran privilegio, un honor que Dios nos da de convertirnos en mensajeros de su reino. Hoy traigo un lindo mensaje para cada uno de ustedes, pero antes quiero hacer una oración. Mi buen Dios y Padre, te doy muchísimas gracias. Gracias Padre, por tu ser tan bueno y maravilloso con nosotros. Gracias por tu bondad. Gracias por tu perdón. Gracias por tanta misericordia. Y muchísimas gracias a Dios por enseñarnos el camino que nos lleva a la vida eterna. Guíanos a todo. Toda la humanidad necesita tu luz, tu dirección y que le enseñe el camino por donde debe andar. Gracias Padre, ahora yo estoy en tu mano. Necesito que me use, que me guíe con tu Espíritu Santo. Que cada palabra que voy a hablar en el día de hoy, sea de edificación a tu pueblo. No sea mi palabra, sino tu palabra. Estoy en tu mano como un instrumento para que me use como tú quieras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el día de hoy hermano, quiero hablar con ustedes y tengo varias escrituras maravillosas como siempre. El domingo pasado yo hablé con ustedes acerca de el Señor que está esperando. Espera por ti. Para llegar al Señor, Él nos ha mostrado a nosotros un camino por donde debemos caminar. El Señor nos ha mostrado la senda. No es que nos ha dejado a la deriva que nosotros cogemos cualquier camino y ya vayamos por donde nosotros queramos. En su palabra, Él nos ha dicho exactamente cada paso y qué debemos hacer en cada momento. Por eso, nosotros tenemos que ver, examinar la palabra de Dios y investigar cuál es el camino que nos lleva a la vida eterna. No está oscuro el camino, está claro el camino, con señales precisas. Cada ser humano puede saber si verdaderamente está en el camino del Señor o ha perdido el rumbo o ha perdido el camino. Usted puede saber. Si usted está en Jesús, si está en su palabra, si está siguiendo su evangelio, entonces usted está en el camino verdadero. Yo voy a iniciar y voy a usar un verso del Viejo Testamento como una advertencia que Dios le hizo al pueblo de Israel. En Jeremías capítulo 6, 16, el Señor le dice, Así ha dicho Jehová, deténganse en los caminos y pregunten cuál es la senda antigua. Miren bien cuál es el buen camino y vayan por él y así hallarán ustedes el descanso necesario. Pero el pueblo dijo, no iré. El Señor le dijo, párense en los caminos, porque se habían abierto muchos caminos. Dios le había dado un camino, igual que a nosotros. Nosotros tenemos un camino abierto que el mismo Señor Jesús abrió para que nadie se pierda. Hasta los ciegos puedan andar por él, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Pero si no han nublado el panorama, con tantos caminos extraños, con tantas setas extrañas, con tanta persona diciendo que tienen la verdad. Ahora nosotros, todo el pueblo de Dios debe detenerse, Pararás y examinar bien cuál es el antiguo camino. Cuál es el verdadero camino que nos conduce a la vida eterna. Él dice, párense en los caminos y pregunten cuál es la senda que nos conduce al descanso eterno. Párense en los caminos, porque habían perdido el rumbo. El pueblo de Israel perdió el rumbo, perdió el camino. Como en los momentos que estamos viviendo, en este momento es un momento crítico, de la historia de la humanidad, peligroso. Porque todo el mundo dice que no es la verdad. Y hay una sola verdad, que la vamos a conocer en esta mañana. Hay un solo camino. Él dice, deténganse. Voy a leerle un verso que hay. Esto es una oración. En el Salmo 25, 4, que dice, Oh Señor, dame a conocer tus caminos. Enséñame a seguir tus señas. Eso tenemos nosotros que orar ahora. Señor, enséñame tu camino. Ilumíname el camino de la verdad. Eso cada uno de nosotros debe pedirle al Señor. Y ahora voy a leer otros versos de Jeremías, que el Señor dice, de esta manera. Son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy la fuente de agua de vida, y han acabado sus propias citernas, tan agrietadas, que no retienen agua. Dos cosas. Han dejado al Señor, y han acabado para sí citernas que no tienen agua. Dios, que es la fuente de agua de vida, que te puede alimentar. Como hablamos, el domingo, en Isaías 55, cuando Él dice, venga, mamá. Ahora Él dice, dos cosas han hecho, me han dejado. Pues, el pueblo ha dejado a Dios. Ha dejado al Señor. Y ha seguido fuentes rotas, que no tienen agua. Vamos a ir avanzando. Yo quiero que ustedes vean lo que dijo Juan el Bautista. El hombre que vino a abrir el camino del Señor. Juan dijo las siguientes palabras. En Lucas, capítulo 3, verso 5, dice, Todo valle será rellenado. Todo monte y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados. Las sendas dispares serán allanadas. El Señor Jesús vino del cielo, donde no había ninguna oportunidad para entrar al reino de Dios. abrí un camino para que tú y yo camináramos por ahí, para que lleguemos sin perdernos a la vida eterna, sin ningún problema. Claro el camino, con señales precisas, luces precisas. Él vino a allanar los montes, quitar las colinas, nivelar todo, los caminos torcidos a enderezarlos, y las sendas dispares serán aniveladas, para que tú y yo caminemos sin problema, sin tropezar por el camino que el Señor Jesús abrió hacia la vida eterna. Ahora, ¿por qué tanta gente anda perdida? ¿Por qué tanta persona claudicando sin saber para dónde va? ¿Por qué no están seguros de su salvación? ¿Por qué no están seguros de dónde están? Porque se han abierto tantos caminos espaciosos que te enredan y te llevan a la perdición. Por eso, tenemos que pararnos en los caminos. Tenemos que examinar. Todo el pueblo de Dios debe hacer un stop. Y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy siguiendo las enseñanzas de Jesús? ¿O estoy siguiendo las enseñanzas de algún profeta? ¿O algún hombre que ha estado levantado en los últimos días hablando mentiras? ¿Qué estoy yo siguiendo? ¿Estoy siguiendo el Evangelio de Jesús? ¿Qué es el camino a la vida eterna? ¿Qué es lo que contiene la verdad? ¿O yo me perdí en el camino? ¿Y estoy siguiendo otros dioses? Ese hay que examinar. Y detenerse. Ahora, escucha bien. Esto me gusta mucho. Jesús vino a abrir un camino cuando no había un camino. Un camino cuando no había un camino hacia la vida eterna. Tú puedes transitar por él. Quiero que lea Hebreos, capítulo 10, 20. Pero vamos a leer desde el 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Nada más por la sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Jesús, ¿quién abrió el camino al cielo? El Señor Jesús. Es un camino nuevo. No había camino. El Señor vino y tuvo compasión de nosotros. Y nos abrió un camino nuevo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Es decir, de su propio cuerpo. No abrió un camino para llegar a la vida eterna. Te invito a caminar por él. Jesús te invita a caminar por ese camino. No hay perder. No hay rompecabezas. No hay ningún juego. No hay estorbo en el camino. Los caminos están allanados. Torcidos ya están enderezados. Las colinas altas ya están planas. No tienes que subir nada. Tienes que caminar nada más. Y entreencontrarte con el Señor en el reino de Dios. Solamente tienes que hacer eso. Ahora, esto es muy interesante. Lo que Jesús dice aquí. Hay muchas personas perdidas que no encuentran el camino. Enredados. Muchas personas me dicen a mí, hermano, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es el camino verdadero? Hay tantas personas diciendo que tienen la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Hermano, Jesús. Tiene la verdad. Jesús dijo en Juan 14, 6. Jesús dijo, Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Lo escuchaste? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres saber el camino? Jesús es el camino. ¿Quieres saber la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Comienza a leer a Mateo, a Lucas, a Marco, a Juan. Comienza a leer el libro de los hechos y te va a encontrar con la verdad del Evangelio. Ahora, si tú te apartas de ahí y te vas a los otros libros que han escrito un montón de gente que no quiero mencionar ni siquiera su nombre, que han torcido. Hay un señor llamado José Smith que él dice que el ángel Moroni se le apareció y que le dijo que sacaras una plancha y lo que él escribió dice otro nuevo testamento de nuestro Señor Jesucristo. No hay más nuevo testamento que el Señor Jesucristo. Ni hay ángeles que pueden venir a la tierra a decirnos lo que tenemos que hacer. Si algún ángel viene diciéndonos y predicando en otro Evangelio es anatema, es maldito. Solamente Jesús tiene la verdad. Ningún ángel puede venir a decirme a mí mira hermano tú estás equivocado yo vengo de parte de Dios yo eso es un ángel del diablo para sacarme del camino. Tú no puedes seguir ningún otro camino que sea Jesús que no sea Jesús. No puedes seguir ninguna otra verdad. Hay otra chica jovencita que comenzó a soñar sueños. Helen se llama Helena y comenzó a soñar sueños. Y la gente escribía esos sueños. Se apartaron de las palabras de Dios y ahora están muy lejos del Evangelio muy lejos del Evangelio porque en vez de seguir a Jesús su palabra que es la verdad que es externa que nadie le puede añadir que nadie le puede quitar han seguido otro Evangelio y no hay más Evangelio hay un solo Evangelio. ¿Quieres saber el camino? Jesús dice yo soy el camino. ¿Quieres saber la verdad? Jesús dice que es la verdad. ¿Tú quieres saber quién tiene vida eterna? Jesús tiene vida eterna y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Ven a Jesús si quieres ir al Padre. Ven a Jesús. María no te lleva al Padre. San Miguel no te lleva al Padre. San Juan de Tadeo no te lleva al Padre. Ninguno de ellos te lleva. Ellos no han muerto por ti ni han derramado sangre por ti ni Dios lo ha enviado a salvarte. Al que Dios envió a salvarte fue Jesús de Nazaret. ¿Lo entiendes? Fue Cristo que fue a la cruz por ti. Entrégale la vida a Jesús y serás salvo. Ven a caminar por el camino que Él abrió al Padre. para que tenga vida eterna. Esto quiero que le preste atención. Escúchame bien. En el libro de los Hechos capítulo 18 versos 25 y 26 Priscila y Aquila encuentran un predicador este predicador está predicando fermorosamente. Lean el 24 fervorosamente fervorosamente. Pero escuche bien. Vamos a leerlo. Además había sido instruido en el camino del Señor y con un espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. pero sólo conocía el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor. Este hombre Apolo hablaba sin ningún temor. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron lo llamaron aparte y lo pusieron exactamente en el camino de Dios ellos se dieron cuenta que Apolo estaba predicando pero no estaba exactamente en el camino y ellos vieron que estaba predicando con tanto fervor pero Priscila y Aquila y Apolo ven acá hay una cosa que tú no sabes te vamos a ayudar lo aconsejaron y el hombre siguió pero lo pusieron exactamente en el camino lees Hechos 18 25 y 26 Apolo entonces comenzó a hablar con fuerza pero ya le ayudaron ahora bien hermano este vamos a seguir leyendo escucha bien segunda de Pedro 2 21 dice le hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber recibido el santo mandamiento es mejor no haber conocido el camino de Cristo que después de conocerlo usted regresará atrás si usted ha regresado atrás que son millones que han regresado atrás hay más gente en el mundo que ha sido bautizado que los que están en las iglesias que creyeron a Cristo pero se fueron al mundo y están en el mundo en este momento la Biblia dice es mejor no haber conocido el camino que después de conocerlo volverlo atrás el camino del Señor estamos hablando del camino del Señor hay un salvo que es el salvo 27 11 que dice por causa de mis adversarios enséñame Señor tu camino y llévame por el camino pronto todos nosotros si le lee el libro de los salvos esa era una oración constante Señor enséñame el camino por donde debo andar todos nosotros debemos pedir a Dios que nos ilumine que nos ayude a estar seguro que hemos encontrado el camino de Jesús el camino de Cristo que nos lleva a la vida eterna el camino del Señor ya lo sabe no hay otro camino solamente hay un camino hay una sola verdad y no te preocupes ven a Cristo y Él te guiará en Proverbios 16 25 esto es interesante el Proverbio dice hay camino que al hombre le consideran bueno pero al final resulta en camino de muerte hay camino que parecen recto pero al final serán camino de muerte antes que llegue al final examina el camino por donde tú estás si está en el camino del Señor o te ha apartado del camino si lo que tú estás siendo es lo que Jesús dijo que hiciera si tú estás adorando a Dios como Él dijo que lo adorara hermanito del alma hay tan pocas iglesias en el tiempo de hoy que están adorando al Señor como Él quiere muy pocas iglesias la moda han entrado a las iglesias los ritmos mundanos han entrado a las iglesias tú entras a muchas iglesias y no parecen iglesias parecen un centro de zumba donde todo el mundo está haciendo cosas un centro de zumba no parece una iglesia porque no saben cómo adorar a Dios pero así lo enseñaron así aprendieron eran católicos romanos que no habían leído nunca la Biblia y alguien lo adotrinó y se lo llevó para la iglesia y lo puso a hacer lo que ellos le dieran la gana en su iglesia y ahora se sienten bien así no examina lo que tú estás haciendo examina tu adoración examina cómo estás sirviendo a Dios examina lo que te están enseñando en tu iglesia si es la palabra de Dios o son palabras de hombre o de algún profeta o de algún soñador hay mucha gente soñando el sueño no es nada ya creo que hablamos de eso hace un tiempo hay el camino que al hombre le parece enredo pero al final será un camino de muerte examina antes que llegue al final porque el final es peligroso cuando llegaste al final ya no hay nada que hacer vamos a continuar quiero enseñarte algo que a mí me gusta mucho el señor dijo que cada uno de nosotros él nos iba a llevar al cielo pero él tuvo la precaución de llevarse un hombre al cielo en el tiempo de la edad mosaica en el tiempo otro al cielo en el tiempo del alma y también se llevó al cielo en el tiempo de la gracia en el tiempo de la iglesia en génesis capítulo 5 24 dice y en no caminó siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó porque Dios se llevó a él porque caminó en el camino de Dios hoy el señor tiene un camino para que tu camino fuera su palabra te enseña el camino pero en el tiempo de Moisés de la ley de Moisés también el señor se llevó a Elía Elía y Eliseo están juntos sin embargo de repente Elía desapareció y Dios se lo llevó para que la gente vea como va a ser la venida de Cristo igual nosotros igual nosotros sonará la trompeta y todo lo que estén caminando en el camino que el señor nos ha guiado trazado seremos en un abril y será el dolor llevado al cielo que interesante tú me preguntarías ¿cómo puedo hacer esto? bueno hay unas maneras de hacer esto de llegar al cielo tú sabes una cosa un barco va viajando por el mar puedes salir de la India de China de Europa hacia Panamá que es un canal en la India preparan la brújula y ponen la dirección canal de Panamá y ese barco viene de la India recto puede haber neblina puede haber tormenta puede haber lo que sea el piloto se puede el capitán si quiere se puede dormir el barco lo va a llevar a lo va a llevar a Panamá ¿qué tienes tú que hacer? te voy a dar una escritura Hebreos 12 fijemos la mirada en Jesús el autor y consumador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menopreció el oprobio y se sentó a la detra el trono de Dios Jesús está sentado al trono de la gracia de Dios ¿qué tiene que hacer? fija la mirada en Jesús no te aparte de Jesús pon tu brújula Jesús lee su palabra todos los días todos los días lee su palabra hay muchos libros que han escrito hombre sabio y todo y tú lo puedes leer pero esa no es la palabra de Dios tiene que leer la palabra de Dios tiene que leer la palabra de Dios hay una religión hay una religión que para tú ser de esa religión tiene que tener la Biblia pero tiene que comprar como 10 libros de esa religión porque ellos dicen que los libros que escribió esa profeta son una lo menor para poder entender la lo mayor que es la Biblia escuchen bien están sustituyendo saben cuál es la luz que nos alumbra entender la palabra de Dios el Espíritu Santo y están poniendo que ella es el Espíritu Santo y yo un día le dije a un predicador de ella escúchame bien te voy a hacer una pregunta si yo abro un hueco grande profundo y tiro todos los libros que escribió esa profeta en ese hueco y lo quemó todo le echo gasolina y me quedo solo con la Biblia ¿puedo ir al cielo con la Biblia solo? contéstame sí o no le costó mucho contestar pero yo le insistí no me dé explicación un sí o un no y me dijo sí y yo le dije aplauso no tengo que leer esa basura me voy solo con la Biblia para no perderme en el camino te lo aseguro ponga mirada en Jesús y tú vas a llegar al cielo ya estoy terminando pero te voy a dar una escritura muy interesante no puede esperar al final en el final no hay muchas cosas tiene que enderezar tu camino ahora quizás este verso que te voy a dar no está en el mensaje pero quiero que tú leas esto es interesante en Amos capítulo 8 11 y 12 dice viene el día en que en la tierra habrá hambre pero no hambre de pan ni de agua sino hambre de oír la palabra de Dios habrá hambre de oír la palabra de Dios andarán errante de mar a mar y del norte al oriente en busca de mi palabra pero no la hallarán tú no puedes esperar mucho este mundo está terminando cuando la iglesia sea llevada al cielo ya no va a haber más quien predique las palabras de Dios porque el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra el Espíritu Santo el que no va a llevar al cielo y no va a haber nada aquí por eso segunda de tesaronicense 2 6 y 7 dice que el hijo de perdición se va a manifestar pero no se ha manifestado porque hay algo que lo detiene lo que detiene que el anticristo se manifieste y tome el control del mundo es que el Señor levante su iglesia cuando la iglesia no esté aquí el anticristo estará aquí nadie podrá tocar una biblia nadie podrá leer una biblia y la gente andará errante por todo lado buscando quien le predique la palabra de Dios pero nadie le va a predicar la palabra de Dios porque los predicadores los cristianos estarán en el cielo el Espíritu Santo no estará aquí por eso yo te invito a que busques el camino del Cristo ahora el Evangelio de Cristo ahora y te arrepienta y te acerque a él Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí dijo Jesús Él es el camino te invito a venir a Jesús limpiamente por el camino sin nada de religiosidad sin nada de fanatismo sin nada de sectarismo con el Evangelio de Jesús el Evangelio es buena noticia buena noticia que Cristo vino a salvarnos y a limpiarnos de todo pecado y toda maldad que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y nos vemos en el cielo que Dios te ayude a encontrar el camino y nos vemos en el cielo